Todas las bases, en estas cosas sí que yo doy clases Horrones tan horrones, cuadrangular Daddy Yankee, mi nombre ya soy inmortal Dome el título, dame otro título, otro nombre Vamos allá, zumba, que llegó el hombre Donald Trump es un racista Vamos a hablar claro, todos mis lapicistas Saben que lo que digo es la pura verdad Quien vote por él, lo vamos a secuestrar Y lo vamos a matar y vamos a hacer cosas con ellos Vente tiempo acá, como tú me vas a decir que no puedes con can Por favor, haga que yo aquí me emocione Porque me aburre cantar con un poco de huevones No da que te doy, me conté a frase y tú se le pido Cuando me baten en duelo, sabes que contigo limpio el suelo Vamos directamente para ti naquillo Ya por ahí por tan verde, ya por ahí por tan cigarrillo Por tan rock, y por tan una beat de una canción Que te cuento suerte que te animará una explosión Y no fue que me quede pegado Sino que me gusta cantar así a veces como a través Y en la cara combinada a veces como a través de una canción En la cara de la canción